Si está el oso, no? Ya! Ay, ya estamos en vivo! Ya! Devuélvame mis gafas No, pues quiero ver como me veo Pues de monita Que parezco? A ver, déjame lo buscamos A ver, déjame veo Hola, buenas noches Como están todos ustedes? Bien? Que bueno? Me da muchísimo, pero muchísimo gusto Déjame, me veo con los lentes de la chule Parezco, ay, parezco mosconten Parezco un moscón gigante Y siguen llegando los regalos Muchas gracias! A ver, oiga, enséñame lo que nos trajo A ver, a ver, a ver Miren, aquí nos trajeron unos bebitos Unos carritos Otro bebecito Y otros carritos Usted donde es mi amiguito? De Aguascalientes, un hidrocálido Muchas gracias, eh? Muchas, muchas gracias Nosotros estamos en nuestro, que buen juguetón Esperando que usted se acerque Estamos muy contentos La respuesta que hemos recibido es Fenomenal Así es, Amira Muchas gracias a la gente Que ya se ha unido con nosotros En este, que buen juguetón En su edición 2017 En verdad, muchas, pero muchas gracias Usted también puede ser partícipe De generar sonrisas El día de mañana Que se entreguen todos estos obsequios De parte de todos ustedes Así que, o toda diesta Tenemos una meta por cumplir Queremos 30 cobijas Ya mero, ya mero Tenemos 20 Nos faltan 29 O sea, o sea Como ya estamos casi a nada de llegar Pero nos faltan 29 29, 29 Oh my gosh No puede ser posible Pero imagínate Cómo nos vamos a ver Si estamos aquí todas tristes Ay, nos faltan 29 Pero juguetes tenemos bastantes Tenemos bastantes Rubencito ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Nos trajeron muy padres zapatos ¿Me puedes traer un par de zapatitos? No, no Mira, ahí va Alex Ahí va Alex Mira, tráeme uno de acá Uno de los diferentes Para que vean El caporal se puso guapo Y nos surtió de zapatitos De botitas Nuevas Ahí están, mira Y luego también aquellos botines rosas Ah, aquí están Aquí Eso A ver Mira Gracias Alex En el staff Rubén quiere sus botitas Estas le quedan grandes Ay, Dios mío Mira las botitas Ay, eso tiene su cierre Pues cómo le vamos a meter unas botas a un bebé Pues necesitamos tenerle un cierrecito Y luego mira estos para niña Qué precioso, eh Así que bueno Pues estamos tratando de que esta Navidad Sea una Navidad diferente Para algunas personas Que a lo mejor en este momento Estén en dificultades Juguetes Han llegado Bastantes juguetes Y estamos muy, muy contentos Muy, muy contentos Por la gran cantidad De juguetes Que están llegando Así que Pues si usted Quiere ser Partícipe Ya sabe dónde está la que buena Puede venir a traernos juguetes Ropa nueva Ah, no es cierto Estoy de mentirosa Ya estoy viendo ahí otra cobija Entonces nos faltan 28 cobijas 28 Pero mira aquel edredón Qué bonito Concordia De los mexicanos Concordia Así como los San Marcos Te acuerdas cuando vivíamos en México Que todo el mundo quería un San Marcos Si no tenías cobija San Marcos En tu casa Estabas fuera del lugar Y usted con qué caja de huevo viajó En la central caminera Caja de huevo Porque parece que había dos que rifaban Como dice la chaviza allá en México ¿Cuáles y cuáles? Socorro Romero ¿La Socorro Romero era la buena? Y la Avicola ¿Y cuál? Avicola ¿Y tú con cuál viajaste? Socorro Con Socorro Romero Yo sí se patrocinaba mis viajes Mira La guitarrita de coco Si es de coco Bueno pues aquí estamos Ahorita más al rato les vamos a mostrar una toma Para que vean todo lo que ha llegado Pero nosotros estamos aquí esperando A lo mejor usted conoce No, no estamos esperando bebé No Estamos esperando que usted traiga Sus donativos Juguetes Ropa Zapatitos Cobijas Alimentos no perecederos Para hacer algunas ¿Cómo se llaman? Despensas Despensas Me tienes que ayudar Porque ya el Alzheimer ya me anda atacando Como le ayudé con el platanito que se acaba de comer Qué rico ¿verdad? Estaba muy sabrosa ¿verdad? Pues si estaba yo toda envidiosa No te quería dar Pero al final Triunfó Y me comí mi platanito ¡Ay mira! ¡Mira! ¡Otra coquito! Se derubó en Mendoza Mira Yo nací en una ribera de la larga Soy hermano de la espuma Soy hermano de la espuma De las garzas, de las rosas Y del sol Y del sol Ahí está ¿Cuál te gusta más? Tantan Me gusta más la chiquita A ver ¿Qué te ríes? Hoy estamos muy desatadas Más vale que nos portemos bien Bueno Pues la invitación es para que usted pueda traer un juguete Aquí estamos Vamos a estar hasta altas horas de la noche Dijimos que hasta las doce de la noche Sí nos vamos a estar hasta las doce O poquito antes Ay yo Si me da sueño ahí me duermo un rato No, ya le di que a José Luis que se venga para acá Ahí vamos a dormir Que se traiga el catre y toda la cosa No, ahí en el sillón Ahí Al cabo ahí no hay cámara Pues y si hubiera ¿Qué piensas hacer o cómo? Pues uno quién sabe Es invierno Y le da uno frío a medianoche ¿Qué quiere? Se puede Ahí estamos Bueno pues aquí estamos en la treinta y uno En la treinta y uno Y la Ay ¿Para qué me dejas que me ponga esos lentes? Parece un moscón gigante Pues le estoy diciendo Esos no van con su estilo Con su personalidad Oigan Déjame les platico que hay Tenemos cerca de treinta familias identificadas Con situaciones económicas graves y difíciles Que pues es donde queremos marcar la pauta Y hacer la diferencia Tenemos mamás diagnosticadas Con enfermedades terminales Tenemos otras mamás que están pasando en estos momentos Tratamientos muy severos de cáncer Tratamientos de problemas en el riñón En el hígado En los pulmones Tenemos mamás Tenemos una mamá soltera ahorita en un hospital Esperando y pidiéndole a Dios que su hija quede fuera de peligro Y ahí está ella solita No hay mucha No tiene familia aquí Ahí está ella al pendiente De su pequeña nena Y así pues son varios los casos que se tienen Hay otro caso donde la persona está pasando por un tratamiento de quimioterapia fuerte Y para colmo de males Quien se estaba encargando del sostén de la familia Del sostén de la familia Le tuvieron que hacer una operación al esposo Y lo inhabilitaron por dos meses Entonces Llegaron aquí a la radio vendiendo sus toppers Y lo que el señor decía Le ando ayudando a vender los toppers Porque como sé que voy a estar dos meses en la cama No quiero que Al momento que yo ya no pueda trabajar Se tengan problemas con el pago de la renta y todo eso Entonces Ay ¿Qué pasó? Óyeme Ay tiene pito y toda la cosa Mira la chiquita que no tiene con qué jugar No tuvo infancia Mira se le prenden los foquitos chule Bueno pues ahí está Entonces nosotros esperemos que usted nos pueda traer Ah mira ahí está ya la cámara enfocada Ahí está ya la cámara enfocada en lo que se ha recibido Y en los paquetes que podemos hacer El restaurante de Fabulosos Mariscos a la antigua ya trajo sus juguetes Y también nos dijeron que van a tener preparadas para mañana cerca de 10 a 15 despensas De 10 a 15 despensas Muy bien surtiditas Muy bien surtiditas Para que nosotros las podamos llevar Algunas de las familias que en este momento están pasando por alguna necesidad ¡Qué guapo Homero! Gracias, gracias Ven acá Homero Ven acá por donde está el pingüino Me gustó mucho este pingüino Pingüino Esa es parte de Muchas gracias ¿Cómo están? Trabajando Homero Aquí estamos todos Allá está Rubéncito ¿Qué está haciendo Rubén? En los controles técnicos En los controles técnicos Ahí está Pues bueno Si usted nos quiere llamar Si usted quiere llamar ahorita a Rubén Si conoce alguna familia que esté pasando algún problema económico Si usted quiere mandar un mensaje a nuestra página Pues con todo el gusto del mundo Hola Samira y Chule, saludos Izzy Núñez Izzy, ¿dónde nos estás tú viendo? ¿Dónde, en qué lugar nos estás tú, este... Nos estás viendo en este momento? A ver si nos contesta Oigan, de los casos que recordaba hace un momento También este año Fue, este... No la pasamos nada bien en cuanto a migración Se refiere De hecho hay muchas familias que se quedaron sin un soporte Estamos hablando de mamá o de papá Que de una u otra forma fueron deportados, ¿no? Mira qué bonita la niña de Alixuela Qué bonita Sí, qué bueno que no se parecía al papá Que no me oiga Que se parecía a la mamá y a mi papá Qué bueno que se parecía a la mamá También bonita la niña Hoy cómo han llegado niños bonitos Todavía hemos recibido niños bonitos Y ellos mismos van cargando los regalos, los juguetes, ¿eh? Ellos mismos llegan Pues es muy buena situación que los papás les enseñen Que los papís les enseñen desde pequeños a poder compartir con la gente más necesitada Ya el domingo El domingo es Nochebuena Y créame que hay muchas personas Hay muchas familias que están pasando por momentos bastante difíciles económicos Muchas personas que aquí en Tulsa no van a tener Nos estuvieron hablando de un caso difícil en Claymore Y también nos hablaron de Stillwater Donde un grupo de familias se pusieron de acuerdo Y nos van a venir a visitar Así que pues ahí está Es muy padre sentir el calor que transmite cada uno de ustedes Al momento de venir con sus juguetes, su ropa Las cobijas que han traído Porque de una u otra forma están reflejando el amor que hay a nuestro semejante Si bien es una época de dar y recibir Yo creo que si bien estas fiestas son para alegrarnos Pasarle en familia y toda la cosa También es un momento para reflexionar de la vida Y de pensar también que hay personas que en esos momentos no le están pasando bien Y que son precisamente ellos los que necesitan esta Navidad Darles un poco de aliento Y porque no también un regalo en esta Navidad a sus seres queridos Es que venga y sea partícipe de este juguetón 2017 Fíjate que, perdón, perdón Amedito Se parece pingüino a nosotros, ¿verdad? Muy bonito Muy bonito Y luego mira que tiene como una yema y clara, no sé Parece que tiene un huevito Ahorita que te fuiste estábamos sacándole la garra a tu niña Diciendo que qué bonita está tu niña Que qué bueno que no se parece a ti No es cierto Alex, está muy hermosa la nena Muy, muy bonita Mira ¿La quiere presentar en sociedad? Tú, tú cárgala, a ver si no llora ¿En sociedad con quién? ¿Quiere venir aquí? Pues con la gente que nos acompaña ahora mismo En nuestra transmisión especial ¡Ay! ¡Hola! No, no se achuste, mija, no se achuste Sí, ya, ya va a llorar Cinco, cuatro, tres, dos, a ver, ven Es que no sabes cargar niños, chule Ah, pues es que No sabes, mami Hola, mami Hola Mira, mira lo que tenemos Hola Hola, hola Ella, por si las dudas Me tiene bien agarrada del pelo Ahí está Dice, a mí no me tiras ¿Cuánto tiene? Cuatro meses ¿Cuatro meses? Está del tamaño de mi nieta Que tiene, quince meses Es que yo voy a ser un muy grandota Muy, muy grandota Bueno Pues aquí los estamos esperando Treinta y uno y Garnet Usted puede traer sus juguetes Usted puede ayudar A que la Navidad De algunos niños Sea diferente Déjenme le digo Que tenemos documentados los casos Y le voy a explicar A lo mejor pudiéramos Pudiésemos estar aquí en este momento Pasándole los casos Pero algo que quisimos hacer No sé Pensarlo de manera diferente Guardar un poco la identidad De estas familias Así es Guardar un poco la identidad Porque ¿Por qué tenemos que mostrar A todo mundo Que tienen una necesidad? ¿Por qué no simple y sencillamente Hacerlos felices? Llevarles sus juguetitos ¿Por qué tenemos que este? Hola Voy a sacar clase Hola No, no, no Ahí viene realmente Mami, mente Y aguantó un ratito Sí, aguantó Gracias Ok, muchas gracias Alex Muchas, muchas gracias Nosotros aquí los estamos esperando Con sus juguetes Treinta y uno y Garnet Felices fiestas Felices fiestas a todos ustedes Que se las pasen muy, pero muy bien Bendito entre las mujeres Alex Lero, lero Va a pagar las que debe Sí, sí No lo dudes Oye, algo bien importante Cuando, por ejemplo Siempre nos acordamos Cuando éramos niños Que algunos no pudimos Tener esa Fortuna, ¿no? De tener muchos juguetes Como otros nenes Este, y creo que Algo comentaba Rubén y Dani Hace ratito Que hay gente que A pesar de que Pues económicamente No anden muy bien Vienen Y también con todo el corazón Traen un granito de arena Una ayuda Pequeñita No, muy importante Déjame decirte Que tenemos una buena cantidad De juguetes Mañana temprano Tenemos que empezar A separar Para que esos juguetes Lleguen precisamente A las personas Que lo están necesitando Ya llegó Miriam Miriam Muchas gracias Miriam Yo no sé por qué Pero cuando llega Miriam Como que Se torna el ambiente Ya más tranquilo Aquí estoy Así ya Ya me tranquilizo A ver ¿Cuál es mi encargo? Ah Qué rico ¿Ya la pusiste a cocinar? Está marinándose Ah, ok, ok, ok Es que mañana Tenemos la posada De la que buena Están cordialmente invitados Dijo el papá Dijo el papá de Rubí Que se anoten Que pongan la lista Para que Alejandro De una vez sepa Para cuántos Va a tener que hacer Este, pierna Son 32 libras 32 libras Yo creo que nos van a faltar Como unas 60 más Unas 60 más Pues bueno Aquí estamos Y aquí lo estamos esperando Estamos en la 31 y Garnet Puede traer usted Sus juguetes Vamos a estar Como lo prometimos Hasta las 12 de la noche Hasta las 12 de la noche Dándole la oportunidad De que usted Venga De que usted nos pueda Traer De que usted nos pueda Ayudar Con algo de juguetes Para las personas Que tienen más necesidad Vamos a tener que empezar A hacer los apartaditos Para niños De tanta edad De acuerdo a las familias Que tenemos Hay muchos zapatitos Entonces los zapatitos Hay que tratar De ponérselos A las personas Que Por ejemplo Si alguien tiene una niña Que usa zapatitos del 5 Pues hay que ponerle Los zapatitos del 5 De que sirve Que le pongamos Unos zapatos Que no les van a A quedar Son de 4 De hecho Mira Son de los de Rubén De Rubén Mira estas que bonitas A poco no están bien bonitas Los niños se van a ver Muy muy guapetones Así que Muy bonito Muy padre Oye chule Nosotros Se fijarán que estoy viendo El teléfono Constantemente Porque estoy viendo En el área De los mensajes A ver si no llegan Mensajes de personas Que tengan precisamente necesidad Primero Yo no quería mi nariz Ahora me siento Tan orgullosa De mi nariz Que me mantengo así Como para que me vean Así De perfil No nos vaya a sacar Un rojo Narizón A ver vamos a ver Platica tú mientras Yo aquí me digo No suelo recordarles Donde estamos Por si hay personas Que nos están viendo Ahora mismo Y quieren traer Sus juguetes Pero no saben donde Es bien fácil Ubicarnos Estamos en el Sonora Square Así se le llama Esta plaza Donde están ubicadas Las instalaciones De que buena A un costado Del Gallo Loco A un costado De Venus Check Caching Que es una tienda De cambio de cheques Estamos también A un lado Bueno más bien Atrasito De lo que viene Haciendo el snack Morelos Estamos justo En la esquina Justo en la mera esquina De este shopping Center Y si usted quiere Venir a acompañarnos Ahora mismo O por ejemplo Nos está viendo Y se tomó su break Y está viendo Ahora mismo La transmisión Y dice Ay es que yo salgo Hasta las 9 y 10 Pues déjeme decirle Que esto se acaba Hasta las 12 De la medianoche O sea Al filo Al filo de la medianoche Que vamos a estar Y los vamos a estar Esperando precisamente Para que ustedes traigan Sus juguetes Y apoyen en esta Navidad Sabemos que andan Cansados Con sus compras De navidad Sabemos que están Ustedes tratando De pues Muchas familias Batallando Para tener Sus juguetitos Ahí para sus Niños Pero yo creo Que un juguetito O una muñeca Que nos pueda traer Una bicicleta Un xbox Un xbox Un xbox Oiga y también Sabemos que hay Muchas personas Que ya de hecho Ya tienen un pie En el autobús En el avión Están empacando Lo último Ya para irse A visitar A la familia Los papás A los abuelos Muchos van Ahora dos horas De aquí Muchos viajan Al extranjero Pero tómese un tiempo Yo sé que el autobús El camión El avión Los va a esperar Cinco minutitos Compran el juguetito Veinte Quince minutitos Más ya están aquí Lo entregan Y ahora sí A disfrutar De sus vacaciones ¿Qué le parece? No se va a tomar Usted mucho tiempo Para venir Y darnos su regalo Y la sonrisa Que le va a provocar Al niño A la niña Que le llegue El obsequio Que usted Muy amablemente Nos va a hacer Favor de traer Va a ver Que le va a causar Una sonrisa Que le va a durar Toda la vida Porque se va a acordar De ese momento Nada especial Que padre Y además Estamos muy bien ubicados Las unidades móviles De la radio Están estacionadas Exactamente sobre la avenida Así que Donde las ve Ahí estacionadas Ahí métanse Aquí acabo A recibir un mensaje De una familia Que está pasando problemas Ya con mucho gusto Se la pasamos A la persona correspondiente Para tenerla En nuestra lista Sabemos que va a haber Muchas, muchas personas Hay varias familias Nuestra meta es Poder llevarle A treinta familias A treinta familias Poderles hacer Un cambio diferente Poder que Pues este Que es Que es una viedad Sea diferente Ahorita ya Con las listas en manos Vamos a empezar A ir repartiendo Los juguetes De acuerdo A las listas Que tenemos Para poder Este Para poder Llevárselos Y si es muy importante A lo mejor Vamos a tener que hacer Por ahí Algunas llamaditas Telefónicas Para ubicar bien El número De zapatitos Que los niños Utilizan Porque la cantidad De zapatitos Que nos trajeron Es considerable Creo que Le podemos dar Muy muy buen uso Así es que Pues no la piense más Venga Cualquier ayuda Es de suma importancia Para este Proyecto Que hemos iniciado ¿Qué? PS4 PS4 ¿Qué es eso? PS4 PS3 Un día Tiene que ir a la casa Para echarnos una rentita A jugar ¿Cuál es el primero Que salió con el El único que tiene En la casa Son las canicas Y luego El juego más sofisticado Que tiene Es la lotería Serpientes y escaleras Y matatenas Y me queda apantallar Que todos los juegos Ah y también Tengo el Tengo el ese Que se mete el palo O si El valero El valero Esa Te están viendo Los niños Pórtate bien Te están viendo Los niños No te estás portando Muy bien Mira nos deberíamos De poner A ver Pásame un gorrito Mica Pásame el gorrito Este que está acá Para ponernos Un gorrito muy navideño Está poco Bendito Dios Que durante el transcurso De toda la Mira ahí está otro Mija Va a decir la niña Que se lo quité Porque se lo vi En las manos No ese A ver cuál está Bien bonita Bien guapa Viene con su chamarita roja Santa Cruz Ahí está Colores alusivos A la navidad Ahí está Sí Muy propio Me veo muy chula Muy guapa Peinada Bueno Pues ya lo sabe Treinta y uno Treinta y uno Y garnet Cobijas Nos están haciendo falta Cobijas Y nos puede ayudar Porque queremos llevar Una cobija calientita A cada una de estas familias Aunque usted No me lo crea Aunque usted No me lo crea Hay personas Que ahorita En este momento No tienen Para pagar Su calefacción No tienen calefacción Están pasando fríos Están pasando Situaciones difíciles Porque ya les cortaron El gas Ya les cortaron La luz Personas que les han Cortado el agua El clima viene fuerte Ya mañana El clima ya se descompone Mañana Así que hay que tener Mucha Desprecaución Y ganas de traer algo Recuerde Esto es Para un bien Para la gente Y si usted se va a sentir Súper súper a gusto Es un regalo de navidad De su parte Y además son cuestiones Que motivan Muchachos Porque a poco Usted no se siente bien Cuando ayuda a alguien Sin esperar nada A cambio A poco Usted no se siente bien Cuando realmente Llevó una aportación Que va a servirle A una familia En este caso Nos vamos con los más pequeñines Que son los niños A poco No le gustaría Dibujar una sonrisa A ese niño A esa niña Que pensaba Que esta navidad No iba a haber regalos Y resulta que hubo Un alma caritativa Como la de usted Que dice Yo voy a llevar Mi regalito Es que ya marca la diferencia Imagínate un niñito O una familia Que no están pensando Poner absolutamente nada Y que les puedan amanecer Por ejemplo Imagínate eso Aquí Luego unas botitas O una guitarrita Muñecas Tenemos muñecas Tan bonitas Hay unos juguetes Tan bonitos Miren Rescátame algunos De los juguetes Para enseñárselos Aquí a la gente Por favor Mira por ejemplo Tenemos ahí Un jueguito de trastecitos El monopoli Ahí completo Barbies Tenemos muchas O sea De veras Que han sido Muy muy Aquella caja grande Que es Es productivo Muy padre Mira A ver Vamos a ver Dígame que este juguete Dígame que este juguete No le va a gustar A alguna personita Dígame que este juguete No le va a llamar La atención A alguien Cualquiera de estos juguetes Es seguro Que Pues que va a llamar Fuertemente la atención Y que se van Ah mira que bonita muñeca Mira A ver Devolvemos este Y ahí agarras tu ese Y Ese que bonito Ay yo quiero uno de estos ¿Y usted para qué necesita ese carrito? Para que se vaya al supermercado Pues ¿A poco no me vería mucho laico en mi carrito? Imagínese una niñita Una mamá Que Que Le ponga ya su regalito A lo mejor un niño de dos años No entiende lo que es el concepto de la navidad Pero usted si lo entiende Y para usted es difícil No ponerle su juguetito Así que Pues ahí te lo paso Miriam Son muchísimos los juguetitos Que están llegando Pero pues créanme Nos faltan más Necesitamos también ropita Mire que bonita ropa nos están trayendo Trajecitos Que les podemos acomodar a los niños Este Las cobijas Ahí tenemos cobijitas ¡Ah! Son muy prácticas Entonces ya tenemos Porque allá tenemos Veintisiete Veintisiete Porque allá tenemos un cobertor grande Allá tenemos un cobertor Aquella bolsa grande Es de un cobertor grande Las cobijitas Estas como me gustan Y muy prácticas Las puedes Ay que rica Pues usar en donde Mira esta que suavecita Que fluffy Mira Tócalo Amérito Que bonita ¿Verdad? Así es Son muy muy puras Y miren esta muñeca ¿A poco díganme que no Esta muñeca que la reciba Otra muñeca Otra niña Este no se va a alegrar De recibir un obsequio Como este en esta navidad Claro que se va a alegrar Y si Y si Núñez Nos está viendo en Bixby Pero ella es de San Miguel Allende Guanajuato María González Hola chula Tú siempre tan coqueta Mira te mando saludos Caramelito Zambri Hola Adai Sarriarte Saludos Y si Núñez Bueno pues ahí está Raquel Mata Todos ustedes Muchas pero muchas Muchas gracias Mira nomás Juguetes tenemos muchos Para empezar a hacer nosotros Nuestros paquetes Pero si nos hacen falta Un poco más Un poco más de juguetes Que usted nos pueda traer Que usted nos pueda acercar Porque créame Que esta navidad 2017 Lo que nosotros Lo que nosotros Podamos aportar Va a ser de mucha utilidad El tren Aquí está Cuando niños Todos los niñitos Querían un tren Mira El tren grande Y el tren chiquito Nelson está bien emocionado Con los juguetes Con eso que le gustan Mucho los niños Mira vele la cara De emoción Que tiene ¿Qué le encargaste A Santa Claus Nelson? Una muñeca Mira que bonita La patrulla Amigo Pues ahí está Mira Rubén Ahí está Rubén Transmitiendo en vivo Me pasas la muñequita Mira 104.9 FM 100.3 FM Y 15.30 AM El día de hoy Desde las 7 de la mañana Hasta las 12 de la medianoche Es la transmisión Completamente en vivo Para que Mire Usted esté enterado De lo que estamos haciendo En este juguetón Que buen juguetón 2017 Bueno pues Así están las cosas Queremos que vean Que hemos recibido Una gran cantidad de juguetes Pero lo seguimos esperando Los esperamos Esperemos que Usted Venga Ahorita Sabemos que a lo mejor Tiene frío Sabemos que a lo mejor Está cansado Pero pues nada Le cuesta Intentarlo Nada le cuesta Intentarlo Mira A un pianito Ahí te va este Mire usted trae su cabello Como esta muñeca A ver como Como esta de carrera Ay bueno Fuera lo traigo Ya me dijo En la producción Que me tengo que pintar El pelo más oscuro Péntalo Mira Mira Mérita Como bonita Si está Mira Es la bamba ¿No? Ahí está Bueno pues Déjate toco La de navidad A ver si me sale ¿Dónde está? Hasta música Enséñanos tus dotes Artísticos Lo que te enseñaron En la escuela Allí donde ibas A ver En la cosare Es en Do remi Ay si le sale A lo mejor Tore Bueno pues Yo no sé Los compañeros Que opinen Si nos llevamos En una transmisión Completa O si estamos Haciendo nomás Entradas Cada hora Eso yo creo Que eso sería Importante Saberlo Me parece Yo opino Lo mismo con usted Irnos Pasen el mensaje Y regresar Cuando ya llevemos Una Este Pues no sé A lo mejor Que usted venga Y nos diga Aquí está mi aportación Y volver otra vez Para que vean Compártalo Pero pero Santo ahorita Hay que durar Un ratito más Hay que estar aquí Un ratito más Hay que estar haciendo llamadas Rubén ¿Quieres que vaya por Rubén? Sí Ve a traerte a Rubén Aquí te quedas Ok aguántalo Combinado con pingüino Este ya quiere adoptar Al pingüino Ya le dijo Hijo Ya le dijo Hijo Este si se porta bien Este no pone Ay Rubén Me va haciendo así Si ya lo conoce Si ya lo conozco Usted cae en provocación Si bien conoce a Rubéncito Te voy a dejar sola Con Rubén un rato Me parece Ok Porque yo sé Que ustedes quieren Su privacidad Déjame paso Para que tú y Rubén Se hagan cargo Un ratito Qué motivación tan grande Trabajar con la chule Trabajar con la chule No, no Para mí es una motivación Grandísima Hola chule ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y usted cómo le va? Oye este pingüino ¿Qué onda? Siéntese Aquí vengase Déjelos caerse Siéntese Y platíqueme sus penas Bueno Antes que nada Buenas tardes Buenas noches Toda la gente El público Está con nosotros El día de hoy Nosotros El objetivo El día de hoy Chule Si está a cuadro Señor director ¿Estoy cuadrado? ¿O no estoy cuadrado? Si estás a cuadro ¿De la cara? No, no Digo de los brazos No, no Si te ves bien mamacito ¿Mamacito? A ver Es que la chule No Es que Es que está con la chule ¿Para dónde volteó Señor productor? Allá Ahí está ¿Esta muñeca Es la hija de los dos? ¿Esta muñeca? No ¿Pide el chai de sopor? ¡No! Sí, sí Vamos a pedir el chai de sopor A su papá Mira te lo presento Mira tiene ojos verdes Igualito Igualito Para que diga Que no te suba Bueno pues ya Así de chule ¡Y sacó el pelo de la madre! ¡Ah! ¡Sumáuse! Y los ojos del papá Sí, ¿verdad? Mira qué bonita Y la de esa La mamá Bueno Ah, estamos en televisión Perdón Mira yo no sé Si usted ¡Ay Dios bendito! ¿Qué dije? Pues no sé Pero está muy bonita La niña ¿Sí o no? Sí Está más mejor el papá Claro Conoce a tu papá Que yo te cargué En mi vientre Con dolor Te cargué En mi vientre Y no lo has visto ¿Quién quiere que les apaguemos la luz? ¡Ah no! ¡Oh my God! Si me apagas la luz Van a aparecer cinco de estos Cuida el pingüí Porque si tiene el pico En la nariz No sé que sea Muy Muy larga Oye pues qué gusto Estar compartiendo Con todos ustedes Samira Chile Yo creo que la gente Debemos agradecer a la gente El día de hoy Que han llegado con sus juguetes Y más que nada A los empresarios Que Mira ¿Ya viste mis botitas? Samira Por favor mis botitas Que por cierto Hablando de empresarios Mendoza Payton Todavía no trae sus juguetes Que ya han pasado Vienen en camino ¿Vienen en camino? Sí Vienen en camino Pues así le dijeron A la prima de una amiga Que vienen por Por San Antonio creo San Antonio La calle que está cargando Sí La San Antonio La calle de arriba No me digas de Texas No, no, no La calle que está ahí arriba Rubencito Pues estamos en esta transmisión especial Ya ahora sí Con toda la seriedad Que nos caracteriza Claro, claro, claro Para invitar a toda la gente A que nos acompañe En esta transmisión especial Y A la gente que ya se ha unido Decirles que Que traigan su aportación Traigan sus juguetes Vamos por 30 cobijas de estas Así es Porque Nos decía Samira ¿Cuál nos faltan? 27 27 Ya están 3 Porque Comentaba algo muy importante Samira O sea Al momento de no tener Una economía estable Por cierta Oye razón Pues van a empezar A cortarnos los viles Esa es la realidad Imagínense ¿Y la cobijas para? Para abrigarnos Abrigarnos Que por cierto Viene el frío La próxima semana Que por cierto Yo me adelanto Mañana Mañana ya se pone más fría La ciudad Así es que Siéntase usted feliz Y bendecido Y bendecida Porque pues probablemente Usted no está pasando Por una situación como esta Y mejor vamos a bendecir A las familias Que si lo necesitan Así es Yo creo que la gente La tarea más importante De nosotros En esas fechas Es la unidad Yo creo que más que la unidad El amor hacia el prójimo Y hay personas Digo hay Porque gracias a Dios Nos tocó Este año Nos fue muy bien Gracias a Dios Y yo creo que hay personas Que están necesitando Por X razón O por Y razón Como dice mi compañera Ha habido muchas personas Que no han trabajado Ha habido personas Que se han enfermado Ha habido personas Que se han separado O chule Sí Y yo creo que Recae entre los niños No tener una navidad Pues sonreír No un juguete Tú cuando estabas chiquilla Algún juguete Que tú hubieras querido Que dijeras tú Ah yo quiero este juguete Yo quiero esta muñequita Y no te la traía A los santos reyes Yo quería ¿Llorabas? Claro Yo me acuerdo mucho Que yo pedí al muñeco Este Ken Ah el Ken Así como yo El Ken no Sí 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 Ken con cara de Chucky Ken con cara de Chucky No y es que Uno Sí o no A poco a usted no le pasó Que uno se ilusiona Claro Uno no entiende La situación Que está viviendo La familia Yo creo que aparte Los niños tampoco Entienden la situación Sí exacto Los niños son los más vulnerables Ellos no entienden La situación No saben que está pasando La mamá El papá de buena cara Y viene Mijo tú está bien Tú estás tranquilo No hay ningún problema Tenemos bien Pero no saben niño Que están pasando por Muchos problemas económicos Están pasando bastantes problemas Y yo creo que el día de hoy Yo creo que este mensaje Va para todos los empresarios Yo sigo reiterando Dirás tú Cómodo y lata Con los empresarios No son los únicos No son los únicos Que tienen dinero Pero son los únicos Que tienen la facilidad De regalar el día de hoy Nosotros vamos Y consumimos A sus compañías A sus tiendas Y yo creo que un juguetito De 10 dólares De 15 dólares No les van a quitar bastante Señores Créanme Que no les van a quitar mucho Yo creo que la gente Que nos está escuchando Que ya viene en camino Yo creo que esa gente Viene con todo su corazón A lo mejor es dinero Que les falta A lo mejor es dinero Que no tienen en su casa Y yo creo que eso Es lo que tiene más significado Claro El poderse desprender Exactamente Tiene un sentido Y aparte va a decir Con todo el sentimiento Me hace falta 15 dólares Pero igual Le puedo comprar un juguetito A un niño Y lo voy a hacer feliz A un niño Así es Oiga también hablando De empresas Gracias a los mismos Que ya se han reportado Como fabulosos Mariscos a la antigua Gracias a A nuestro vecino El caporal El caporal Oye el caporal Cierto Se mandó unas Unas botas En serio Le agradecemos De todo corazón A los El restaurante Mariscos ¿Cómo se llama? Fabulosos Mariscos la antigua También trajeron Bastantes juguetes A la gente de Puebla A la familia Hernández También trajeron Bastantes juguetes Y yo le quiero Agradecer de todo corazón A esa gente Que ha venido con todo Con todo Con todo su corazón A dejar estos juguetes El día de hoy Porque hoy Necesitamos Para ellos Ya mañana o pasado Ya será otra historia Dice María González Saludando por cierto A la gente que se une con nosotros A esta transmisión A través de redes sociales Dice María González Hola chula Y tú siempre tan coqueta ¿Será porque está Rubén aquí? No Si supieras María No No Saludos a María Karina Max Ya vi El que dice Que apaguemos la luz Es Max 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 siempre anda De volado De volado De volado ¿Qué? No Él no es el domador No El domador Es otro Que dice que A lo mejor Está todo bien Con Max Pero yo no estoy No buscas No busco No Solo llega Solo llega Javi ¿Por qué me apuntas? Con usted que acaba de llegar Bueno ¿Quién más? ¿Qué más dicen los comentarios? Los comentarios Por ejemplo aquí hay una personita que dice Yo me reporto con mi granita de arena más tarde Está bien Porque les comentábamos acerca de los horarios Porque probablemente mucha gente Acuérdate Cuando tenemos 5 minutos del break ¿Qué hacemos? Teléfono Teléfono Y probablemente usted está viendo la transmisión Y dice Ay es que yo salgo hasta las 8 Salgo hasta las 9 Pero ¿Qué pasó? Se pegó el productor Se pegó la rodilla Con el escriturio Alguien estaba haciendo el escritor ahí ¿Qué estabas haciendo director? Oye Y le decía Rubencito Tienen hasta las 12 Hasta el filo de la medianoche Para traer sus juguetes Pues si La gente Entendemos que hay mucha gente Que está trabajando Y mucha gente Que entra Que por obvias razones No vino temprano Dejar su juguete Yo creo que Aquí vamos a estar esperándolos Hasta las 12 de la medianoche Para que venga A ayudarnos el día de hoy Vamos a hacer lo posible Por seguir colectando más juguetes Queremos hacer Felices a muchos A muchos niños Con todos los juguetes Que tenemos aquí Si es que A las personas Si usted conoce Una persona especial O que necesite ayuda Que por X razón No tenga dinero O modo de un juguete Avísenos anónimamente Márquenos a cabina 254-5797 Igual Mándenos su En la página De Facebook De Facebook De hecho hace ratito Acaba de llegar ya Un mensaje Lo vi Nomás que ya lo volví a perder Otra vez Con eso de las redes sociales Todo pasa muy rápido Pero usted puede hacer la denuncia De manera anónima Si es que no quiere Que Pongales No diga mi nombre Pero conozco a una familia Que le pasa esto Y aquello Viven en tal parte Su teléfono Díganos la descripción De los niños Más o menos la edad Dirección Dirección Y por el contrario Si es usted La persona que necesita Pues no tenga pena Todos tenemos necesidades En algún momento En lo que va a esta transmisión Ya van tres personas Tres familias Tres familias Que necesitan Bueno entonces Ustedes están viendo Si usted sabe De alguna persona Lo reiteramos Sabe de alguien Que necesite Alguna ayuda Pues déjenoslo saber En nuestra página De Facebook Así es Y eso que dice La producción Es muy cierto En lo que vamos a esta transmisión Ya van tres personas Eso sin contar la lista Que ya tenemos Que tenemos Previamente en cabina Eso habla de que La ayuda realmente Se va a dar De una forma equitativa A las familias Y claro que estamos Pidiendo de su colaboración Porque así como Hay familias que necesitan También necesitamos Familias que apoyen La casa Claro Pero fíjate que Como lo comentábamos A mí era el servidor Hace rato Estábamos en transmisión En radio Yo siento esta navidad Como muy Como muy lenta Tú no Como que mucha gente No tiene el entusiasmo De todos los años De que hoy es navidad Y que los regalos Y que andas desesperado Y que andas de compras Aquí para allá Hoy veo La situación un poquito Más lenta No sé si Sea yo Mi situación O sea No es en general Es en general Y fíjese que hace rato Samir ya comentaba Acerca de los problemas Que nos han aquejado Este año Que casi termina Y uno de ellos Y lo hemos notado Por la lista Que ya hablábamos Hace ratito De que se han quedado Familias sin esa cabeza Por decirlo así El papá fue deportado Fue el aporte La mamá Cuestiones que tienen que ver Con migración Y yo creo que Eso como que nos tiene Ahí un poquito Porque todo el año Estuvimos viendo noticias Y que esto Y que el otro Y que aquello Yo creo que hemos estado Con miedo Hemos estado con miedo De lo que vaya a suceder Que va a pasar en este año Tantos cambios que ha habido En algunas leyes En la reciente Lo de los impuestos Yo creo que mucha gente Está en ese momento En no gastar tanto Porque antes Nos aventábamos Por otro el billete Que los regalos Para fulano Ahora yo creo que Ha reducido Lo de los regalos Pero también Están en espera De que va a pasar El próximo año Que nos va a deparar El destino A nuestra gente hispana Eso es Me imagino que Eso es ahí Es donde va Hemos pasado por muchas cosas Muchas situaciones Hay familias Que lamentablemente Perdieron a un ser querido Alguien que Conocemos Al vecino A la vecina Familiares Amigos Que algún integrante Se nos adelantó En el camino Entonces Muchas situaciones Que pasaron Y que siguen pasando Antes de que se termine el año Porque todavía faltan unos días Y yo creo que Devolviéndoles Con un juguete Con una Porque también Estamos recibiendo Productos no perecereros Para armar una despensa Y recibe ropa también Ropa también Ropa nueva Ropa usada En buenas condiciones No necesariamente Van a ser juguetes Toda esta noche Así es que Pues híjole Yo estoy muy emocionado Y más emocionado Con el de azul que viene Mira por allá ¿Quién es? Ah, pensé que era José José No es un regalo viviente Que camina Pensé que era Si está como flageado ¿Verdad? Si está como flageado El príncipe de la canción Calle El príncipe pasó El príncipe de la canción Pero el polo norte Señores, señores Estamos esperándolos El día de hoy Vénganse A aportar algo Para estos niños El día de hoy Estamos recibiendo juguetes En este Gran Juguetón 2017 Qué buen juguetón 2017 Y Yo me quedé Mira Perdóname Esas son sus botas Sí, sí me quedan No, incluso le quedan grandes Es para los pies Por favor Oiga Y pingüi ya se durmió Pingüi ya lo tengo aquí acostadito Dios me dio No es que me sirve de apoyo Es para esconder la panza El pobrecito está de Sálvenme por favor Me tienen asfixiando Ay, pingüi El príncipe Y sigue llegando Y sigue llegando la gente Gracias Gracias a toda la ¿Quién llegó por ahí? Eh Pásenle Buenas noches Bueno, pues seguimos esperando a la gente La gente sigue llegando con nosotros Y antes que una Agradecione a toda la gente chule A toda la gente que sigue llegando con nosotros Hola ¿Cómo están? Pásenle Bueno, ahí las voces que ustedes escuchan Son gente del staff Incluyendo a Samira Que está recibiendo gente Que precisamente viene ahora mismo A entregar sus colaboraciones Ella anda bien Ahí anda bien Ella ve todo, eh Viene a dejar cinco y se va a llevar cuatro Viene a intercambiar Hola, mija ¿Cómo estás? Hola Es bien importante que enseñen a sus niños A traer como ella Sí Ajá Esta niña es parte Esta niña es parte Creo que ahí tiene la Por si le quieren hacer una toma abierta Yo les quiero presentar esta pequeña Porque es parte de mi vida Y yo soy fan de ella La he visto crecer La he visto crecer Y he visto como su mamá Se ha preocupado Porque esta niña siempre Obtenga lo mejor Y esté en el mejor lugar Pero es que ella ¿A dónde quieres ir, mija? ¿A dónde quieres ir? A ver, platícame Yo le digo las computadoras Ah, ¿le gustan las computadoras? Sí ¿Cuántos años tiene ella? Cumplí once Fíjate, pues yo la conocí cuando tenía como cinco años Cinco Bien chiquita Y pues el avance que ha tenido la nena es fundamental Pero tú siempre Y tú siempre Y siempre Hay las mamis especiales que conocemos, ¿verdad? Así que Pues Dios Ya se miró en la televisión Mira, mira Ya le llamó la atención Mira, mira Chule, la tienes Anonanada Sí, sí Estás sorprendida con tu belleza Como blondie 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 No sé si se le queda viendo Mira ¿Y esta qué? Sí Ay Pues muchas gracias Muchas gracias a Caramelitos Por traer su Su Granito de arena Aquí tenemos más regalos Podríamos traer más Pero Bueno, sí podemos traer más Traemos más ¿Verdad, Nancy? Bueno, pues muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bye, Nancy Bye, mija Bye, bye Bye Nancy está emocionada Igual que nosotros, Rubéncito Mañana venimos a la pasada Sí Sí, sí Venimos a la pasada Ya el papá de Rubén hizo la invitación A través de Facebook Bueno, pues así No, no se quiere ir Buenas tardes Hola Pues qué importante la participación ¿Verdad? Qué importante lo que está sucediendo Igual como tú lo mencionas Yo creo que es parte de la gente Creo que la están tomando todavía Ya en esa camasa Yo creo que es muy importante Aquí, aquí está No, no, no asisten ustedes Ok, yo creo que es muy importante Como tú lo habías comentado Samira Este Educar a los niños No de No, no nada más exactamente hoy Puede ser el día del niño Puede ser el día de la madre Puede ser el día del padre Pero educarlo de una manera De una manera de que la persona dé Que la persona diga Yo ofrezco esto El ejemplo arrasa Exactamente El ejemplo arrasa Exactamente El ejemplo arrasa Que vean nuestros niños Que tenemos esa disposición De querer ayudar De querer hacerle la Navidad Que nuestros niños se enteren Que a veces nuestros niños Son desperdiciados A veces nuestros niños No valoran el sacrificio Que los papás hacemos Y lo que les ponemos a un lado Y les vale Entonces también es importante Que los niños vean Que hay muchos niños Que tienen necesidad Para que vaya tocando Esas fibras Que los pequeñitos tienen Y crezcan con una mentalidad Claro Es algo que tenemos Que enseñarle a nuestros niños Pues bueno Saludos para Saludos a la gente Que se une con nosotros A esta transmisión especial Saludos a María Mendoza Dice saludos a todos Saludos a todos los del staff Olga Macías Saludos a Mira Y saludos a mí Y a la gente de Aguascalientes Y donde están los saludos Para Rubencito Y a mí que me como un chango Y a Rubencito A qué horas Oigan También Perdón Nos trajeron este regalito Y le pusieron Hermoso niño ¿Qué es para un hermoso niño? Sé para mí No es el día del abuelo Acuérdense que usted ya Hasta la transmisión Le hicieron No Esperante que estiró Me tome la pastilla A veces está yendo Más adelante Es el pingüino Ay pingüí Ya Cuórtate por favor No le pego Nada más Porque no quiero que me acusen De maltrato infantil Y de maltrato Lleven ahí con el diache Detenida Por algo que no cometí Yo creo que es hora de hacer un pequeño corte Nosotros seguimos esperando Y más al rato tenemos otro enlace ¿Qué les parece? Bueno pues entonces despedimos esta transmisión especial Recuerden Esto sigue siendo Qué buen juguetón En su edición 2017 Rubencito muchas gracias Y amanecemos No, no, no No, no No, no No, no Amenazamos con regresar Ya regresamos Otra vez De que hay buena tunza En que buena TV Gracias Regresamos Continuamos Qué buen juguetón Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!